Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo la invitación del colegio para participar en este foro, a su decano, a la junta directiva. Creo que es un tema de plena actualidad y esto evidentemente manda. Y quiero también aprovechar, ya que continúo siendo ingeniero colegiado desde que terminé la carrera, a animar a la junta a que continúe con este tipo de encuentros, de debates, de foros, que yo creo que arrojan información, participación y generan debate en torno a temas que son muy relevantes para, en ese caso, Santander, también para su ciudadanía y en donde, sin lugar a dudas, los ingenieros jugamos un papel muy importante, tanto desde el punto de vista técnico y, en algunos casos, también las casualidades de la vida desde el punto de vista político. Bien, he querido comenzar con esta imagen porque creo que es muy relevante de lo que supone la llegada del ferrocarril a la ciudad de Santander. Sin lugar a dudas, estamos hablando de un proyecto estratégico para la ciudad, del que se viene hablando durante décadas. Yo creo que es muy anhelado por todos, pero que, evidentemente, encierra unas dificultades que a ninguno se nos escapa, ¿no? Se han hecho muchas declaraciones, se ha hablado mucho y yo creo que hemos conseguido, por circunstancias que se han conseguido dar, yo creo que fundamentalmente políticas, pues consolidar un punto de no retorno. Bien, yo creo que los problemas actuales que genera esa gran cicatriz alargada y profunda en la ciudad de Santander, de lo que es la llegada del ferrocarril, creo que los compartimos todos y esto hace que tengamos que plantear una actuación que nos permita afrontar estos retos y que, sin contar con los espacios liberados que pueda dar el ferrocarril, bajo mi punto de vista, es imposible de resolver. Estamos hablando de un ámbito de actuación que, si nos movemos desde la plaza de las estaciones hasta el enlace de la marga, estamos hablando de 272.000 metros cuadrados. Y pasando a esta otra diapositiva, bueno, a esta o a esta otra, que es otra imagen aérea muy, bueno, pues muy ilustrativa, recuerdo, preparando la presentación, que con un debate que teníamos, bueno, pues casi allá por el 2007-2008, incluso se ponían encima de la mesa alternativas para llevar a cabo la integración ferroviaria de sacar la estación de viajeros fuera de la ciudad. Eso, lógicamente, bueno, pues permite dejar totalmente limpio lo que es toda esta zona y prácticamente ofrece una solución de papel en blanco o una alternativa de papel en blanco para poder hacer la integración. Nosotros, desde el ayuntamiento, pensamos que no era el camino, es decir, pensamos que conseguir tener la estación en el centro de la ciudad con ese núcleo intermodal de transporte que forma con la estación de autobuses, con numerosos autobuses municipales, con la estación marítima, con la llegada del tráfico rodado a través de la S10, pensábamos que, a pesar de tener que afrontar, bueno, la solución de cómo liberar suelo llegando el ferrocarril hasta la estación actual, teníamos que apostar por mantener la estación en el centro de la ciudad con las ventajas que eso también conlleva. Bien, pues quiero también retroceder un poco en el tiempo porque creo que es importante para entender lo que ahora hemos conseguido, creo que es importante remontarnos un poco para, bueno, pues recordar un poco qué es lo que ha sucedido en torno a la integración en Santander. Como decía, bueno, un proyecto tremendamente complicado en donde la voluntad del ayuntamiento no es la única que entra en la ecuación, es decir, hay numerosos actores que tienen que participar y que son imprescindibles para poder afrontarlo y, a pesar de que se hablaba mucho de la integración, no fue hasta el año 2010 cuando se consiguió tener el primer compromiso, claro, de integración ferroviaria en la ciudad. Siete administraciones, siete instituciones, ahí se puede ver a la derecha, incluso el ayuntamiento de Camargo porque en esa actuación se planteaba trasladar todos los talleres que estaban dentro de ese espacio entre las estaciones y la marga. Se vio, bueno, pues en aquel momento que la única alternativa para conseguir esa liberación completa era trasladarlos al municipio de Camargo y, de hecho, bueno, pues el municipio de Camargo también participaba en este protocolo. Y estamos hablando del año 2010. Fue tremendamente complicado llegar a firmar este protocolo que, sin lugar a dudas, bueno, pues en un esfuerzo por parte de otras administraciones conseguimos encontrar un espacio común de compromisos en donde pudimos materializarlo. ¿Con qué resultado? Pues bien, en aquel momento, desde el Ministerio, lo que se nos trasladó es que para poder firmar este tipo de protocolos tenía que llevar aparejado un estudio tanto económico en la parte de actuaciones ferroviarias y de urbanización como de gestión urbanística. Y esa era un poco la foto de lo que se planteaba. Evidentemente, era una actuación muchísimo más ambiciosa que la que estamos hablando ahora. Se llegaba incluso hasta la remonta con el proceso de integración. Había un primer compromiso y es que... Un primer compromiso y era que el Ministerio de Fomento tenía que afrontar, con cargo a sus presupuestos, toda la actuación ferroviaria. 386 millones de euros. Y eso era el paso inicial para luego poder afrontar la liberación. Y a partir de ahí surgían otras actuaciones que tenían que estar fundamentalmente financiadas con plusvalías urbanísticas. Es decir, había que conseguir que al final fuese sostenible económicamente la actuación en todo aquello que no afrontaba el Ministerio de Fomento y sí o sí iba vinculado a la obtención de plusvalías. Bueno, eso no siempre se logra resolver de una manera satisfactoria y mucho menos en entornos tan consolidados como el que nos encontramos. Y la realidad de este protocolo es que el estudio informativo se llegó a aprobar provisionalmente y nunca se llegó a aprobar definitivamente la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, tampoco que yo creo, vamos a recordar, que no se llegó a obtener. Y el Ministerio de Fomento no afrontó esa primera obligación de invertir 386 millones de euros. Por lo tanto, llegamos a un punto, pues en este caso, que no conseguimos avanzar en este protocolo. Bien, ¿nos paramos? Pues no, no nos paramos. Evidentemente, intentamos trabajar desde dos vertientes. La primera de ellas era intentar plantear actuaciones en el entorno ferroviario que, pensando en el futuro, pudieran ser compatibles y que al mismo tiempo consiguieramos mejorar la accesibilidad en todo este entorno y salvar esa cicatriz que nos generaba la entrada del ferrocarril. De esta forma, bueno, pues conseguimos llevar a cabo la conexión peatonal a través de la pasarela entre la calle Castilla y la calle Alta, dos millones de euros en mayo de 2015. Hicimos también la actuación de continuar hasta la Peña del Cuervo, mejorando hasta la adera inestable que existía, 900.000 euros en marzo de 2017. Y hemos llevado a cabo la remodelación de la plaza de las estaciones para, bueno, pues intentar mejorar todo lo que tiene que ver con el tráfico rodado y peatonal en este nudo intermodal. 1,5 millones de euros en diciembre de 2017. Este fue un capítulo, como digo, que afrontamos en solitario desde el Ayuntamiento con inversión municipal, pero en paralelo le reclamábamos al Ministerio que no podíamos dejar en un punto muerto todo lo que era la integración ferroviaria y que había que retomar. Éramos conscientes que, bueno, en plena crisis un proyecto de 600 y pico millones de euros con unas plusvalidades urbanísticas de 280 y tantos millones de euros, pues estar pensando en que podía ser algo real, pues yo creo que era bastante iluso. Entonces, lo que le insistimos al Ministerio es intentar afrontar esa actuación de integración por fases. El Ministerio lleva a cabo un estudio de viabilidad y gracias a ese estudio de viabilidad se firma el 20 de octubre de 2015 un protocolo entre el Ministerio, Adif y el Ayuntamiento de Santander para poder afrontar la integración en dos fases. Y se localiza en dos fases, aunque es una gran fase, que sería desde la Plaza de las Estaciones hasta la pasarela de conexión entre la calle Castilla y la calle Alta. Bien, esta es una diapositiva que creo que también ha utilizado Miguel porque otro objetivo que también desde el Ayuntamiento tratamos de materializar en ese protocolo es que pensábamos que era muy importante, más allá de que ya habíamos conseguido que todo se abordase por fases y por lo tanto era más manejable, era más abordable, había cifras de presupuesto que nos podíamos creer y que podíamos pensar en que lo podíamos afrontar. Bueno, pues pusimos mucho hincapié en intentar pegar un mordisco al recinto ferroviario, pero más como algo simbólico, como una pica que logras colocar en algo que hasta ahora siempre ha estado cerrado, ha estado clausurado a la ciudadanía, repitiendo un poco los mismos pasos que habíamos dado con el frente marítimo. Y en ese sentido se plantea dentro de la actuación el poder demoler las tres edificaciones ferroviarias como primera fase. Adif y Febe se encargaban de realojar y desocupar esas tres naves, dos de ellas ya lo estaban, una de ellas no, que eran oficinas, y el ayuntamiento se encargaba de demolerlas y de urbanizar ese espacio. Estamos hablando de 1.500 metros cuadrados, frente a los 100.000 de los que vamos a hablar ahora, puede parecer ridículo, pero pensábamos que ante el escenario también de incertidumbre que se nos planteaba, aunque fuese una primera fase más manejable, pensábamos que era importante identificar un lugar en el donde pudiéramos actuar sin necesidad de tener que depender de mover las vías. Identificamos este lugar. Bueno, a día de hoy se han derribado las tres edificaciones, aquello ahora mismo ha quedado en un solar, y precisamente hoy por la mañana, en Junta de Gobierno Local, hemos aprobado la licitación para poder urbanizar estos tres solares que aproximadamente representan, bueno, como cogemos un poco de terreno por avante y por atrás, unos 2.000 metros cuadrados que vamos a generar fundamentalmente un espacio verde, un espacio estancial para intentar ofrecer una pequeña isla verde en esta zona de la calle Castilla. Bien, este protocolo se firma, o sea, el protocolo que habíamos visto era de 2015, se supedita la firma de convenios de desarrollo, el primer convenio de la fase 1 se firmó el 10 de junio de 2017. ¿Qué nos quedaba? Pues afrontar la fase 2, la fase que ha estado explicando Miguel, y en donde ahí aparecen fundamentalmente los puntos que resumen el objetivo de la actuación. Trasladar el haz de vías hacia el norte, intentar liberar la máxima superficie posible al nivel de la calle Castilla, estaríamos concentrando todo el intercambio de viajeros en la estación actual de Adif, en la de ancho convencional, y, bueno, pues fijábamos un poco el ámbito de actuación entre la pasarela y la plaza de las estaciones. ¿Qué se conseguía? Bueno, pues conseguíamos liberar del entorno de 36.000 metros cuadrados de superficie a nivel de la calle Castilla y surge un concepto que no había surgido hasta ahora ni en el protocolo de 2015 ni en el convenio de la fase 1. Y aquí, como, bueno, pues he tenido el placer, el gusto y la oportunidad de haber participado en la gestación de todo esto, ahí el papel fundamental lo juega Íñigo. Bueno, así lo tengo que decir porque así es. Y es quien en un momento dado dice que aquí tenemos que incluir la cobertura de las vías. Es decir, esto es incompleto si no se cubren las vías. Y es cuando en este convenio aparece ya el compromiso de cubrir las vías desde la pasarela hasta las estaciones y generar 48.000 metros cuadrados adicionales a los que ya se liberaban en la calle Castilla. Bien, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento? Bueno, pues además de participar en la elaboración de ese convenio, lo tiene aprobado en Junta de Gobierno Local desde mayo de este año. Y hay otro concepto muy importante que introduce el Ministerio y que pensamos que es fundamental para que esto realmente podamos hablar de que estamos en un punto de no retorno. Y es desvincular por completo las inversiones y la viabilidad económica de la actuación de las plusvalías urbanísticas. Es decir, en ningún caso desarrollar los proyectos que está elaborando ADIF está acondicionado o sujeto a que se pongan en valor las plusvalías urbanísticas que se puedan llegar a poner en valor en los suelos liberados. ¿Por qué? Pues porque el compromiso económico en este caso esta tabla recordáis la que teníamos en el 2010 que hablábamos de 680 y tantos millones de euros. ¿De qué estamos hablando hoy? Bueno, pues estamos hablando que todo lo que tiene que ver con las obras ferroviarias asciende a 88 millones de euros. Y el compromiso es que el Ministerio a través de ADIF va a afrontar con cargo a sus presupuestos a sus recursos propios esos 88 millones de euros. ¿Qué falta? Falta el cubrimiento que se valora aproximadamente en 84 millones de euros y la urbanización de los suelos que se liberen la urbanización de los 36.000 metros cuadrados que se liberan al nivel de la calle Castilla y de los 48.000 que se consiguen con el cubrimiento. Eso hace un total de 99 millones de euros. Esos 99 millones de euros ¿cómo se financian? El 50% con cargo a ADIF, el Ministerio el 30% con cargo al gobierno de Cantabria y el 20% con cargo al Ayuntamiento. Total, 187. Efectivamente el ámbito de actuación no es el mismo pero estamos hablando de algo que nos podemos llegar a creer que podemos conseguir por eso hablaba de un punto de no retorno 680 y pico millones con unas plusvalías de 280 y tantas es complicado y aquí ya no aparecen las plusvalías por ningún lado ya no tenemos plusvalías Otros conceptos importantes para que los podamos afrontar y para que podamos adquirir compromisos desde el Ayuntamiento en este caso imagino que también desde el Gobierno 20% de 99 bueno estamos hablando de 20 millones de euros que hemos conseguido también fruto de las negociaciones con el Ministerio intentar desvincular los pagos que tenemos que hacer desde el presupuesto desvincularlos de los ritmos de ejecución de obra es decir nosotros ya tenemos en el acuerdo del convenio ya tenemos cuáles van a ser nuestras anualidades para afrontar los 20 millones de euros independientemente de los picos de obra que puedan concentrar mucho las necesidades de financiación y que obligase al Ayuntamiento a aportar un 20% que en sus presupuestos puede suponer una cantidad relevante de esta forma nos encontramos además con que esa financiación se desarrolla a lo largo de 8 años contando empezando este mismo año 2018 hasta el 2025 con unas cantidades 0,3 0,7 3 y 3 que son asumibles al menos por el Ayuntamiento en sus presupuestos y de hecho la firma pendiente que tenemos del convenio ya lleva el compromiso de que el Ayuntamiento independientemente de quien esté tiene que consignar estas cantidades en sus presupuestos por lo tanto desde nuestra participación en lo que es la actuación plenamente garantizado que nuestro compromiso económico lo vamos a cumplir y en lo que tiene que ver con las plusvalías otro aspecto importante que tiene la actuación es que la anulación del plan general no le afecta a poder llevar a cabo esta primera fase perdón esta primera fase el ámbito prevé el plan general de 97 prevé un área específica y prevé una edificabilidad lucrativa esa edificabilidad lucrativa que en su momento puede llegar a ser plusvalías lo que en el convenio aparece es que cuando se materialicen en la cantidad que se materialicen irán a afrontar o a disminuir proporcionalmente en función de esos porcentajes las inversiones que ha tenido que aportar cada administración pero no se condiciona en absoluto a que se tengan que consumir los 50.000 metros cuadrados que dice el plan general ni 30.000 ni 20.000 las que vengan cuando vengan y como vengan tendrán que reinvertir en la actuación disminuyendo proporcionalmente lo que haya aportado cada administración eso es lo que tendrá que determinar ese plan especial que hay que elaborar y que prevé el plan general para poder materializar ese máximo de 50.000 metros cuadrados de aplicabilidad lucrativa que una vez que hemos conseguido como digo llegar a esta situación una vez que Adif está elaborando como nos ha contado Miguel esos esos proyectos bueno creo que es una buena noticia por ejemplo lo que nos ha contado es decir el conseguir ejecutar la actuación sin tener el condicionante del tráfico ferroviario creo que es muy importante y creo que de eso nos vamos a beneficiar todos bueno aquí tenía preparadas estas yo creo que son diapositivas parecidas a las que ha enseñado Miguel aquí podemos ver perdón aquí podemos ver la superficie de los 36.000 metros cuadrados que se liberan a nivel de la calle Castilla aquí aparece esta mancha que también la ha comentado Miguel que es la reposición del aparcamiento que existe actualmente dentro de la estación que además durante las obras han conseguido mantenerle operativo y que sin lugar a dudas bueno pues ofrece un servicio tanto a los viajeros como a los que no son viajeros y en esa zona de la ciudad lo pueden utilizar sin ningún tipo de condicionante que se está planteando en esta actuación bueno pues reponer el aparcamiento provisional que tiene aproximadamente 500 plazas reponerlo aquí que estamos trasladando desde el ayuntamiento y creo que al final es una postura compartida que si todo esto lo estamos haciendo para liberar suelo y estamos afrontando unas cantidades importantes de presupuesto consumir 18.000 metros cuadrados que tiene esta pastilla en un aparcamiento provisional en superficie un aparcamiento en superficie no parece que sea lo más adecuado nosotros lo que entendemos y yo creo que es compartido por todos es que este aparcamiento que podrá ser más grande siempre tendrá que estar subterráneo y que al final esta zona de aquí podamos afrontar cuál es el mejor destino que puede tener para el entorno en el que se inserta sin tener que estar condicionado porque tenga que estar ocupado por un aparcamiento en superficie pero bueno eso llegará más adelante con lo que digo con la elaboración del plan del plan especial aparece el cubrimiento perdón aparece el cubrimiento 48.000 metros cuadrados más de suelo liberado o de suelo que podemos destinar al uso al uso público bueno pues con una con una sección con unos gálibos con unos condicionantes ferroviarios que lógicamente bueno pues poco tenemos poco tenemos que decir y al final este sería un poco una foto de ese suelo que pasaremos a tener disponible para la ciudad sobre la losa al nivel de la calle Castilla y esta pastilla que cuando acabe la actuación ferroviaria estará como un aparcamiento profesional en superficie pero que con carácter definitivo tendrá que ser otra cosa bueno esto son imágenes que también he utilizado de la presentación del estudio informativo que bueno pues las vuelvo a poner porque sin esto no quiere decir nada son imágenes no vinculantes pero bueno yo creo que en un ejercicio de imaginación cualquiera puede intentar aventurarse a dibujar cosas en estos en estos suelos tanto en esta vista como como en esta que estamos intentando ahora desde el ayuntamiento con la elaboración de los proyectos bueno pues como digo si al final todo esto de lo que se trata es de conseguir la mayor cantidad de suelo liberado lo que también entendemos del ayuntamiento es que ese suelo liberado tiene que ser de la mayor calidad posible a que me refiero con la mayor calidad posible pues a que tenga los menores condicionantes posibles es decir a que dispongamos de los mayores grados de libertad para poder luego diseñar cual debe ser la urbanización más adecuada para incorporar esos suelos al uso ciudadano ¿va a existir condicionantes? pues efectivamente tendrán que existir condicionantes en las reuniones que hemos mantenido pues bueno nos han trasladado que claro las losas la losa de cubrimiento por ejemplo va a tener que disponer de bueno pues paso de iluminación natural va a tener que jugar también un papel en cuanto a la ventilación va a tener que jugar también un papel en cuanto a las salidas de evacuación y todo eso bueno pues van a ir generando condicionantes en superficie que luego también habrá que tener en cuenta a la hora de urbanizarlo ¿qué estamos intentando? pues que esos condicionantes sean los menos posibles otra cuestión que nos preocupa en el ayuntamiento bueno pues todo lo que tiene que ver con el paseo perimetral y longitudinal que en una parte ya está terminado en lo que tiene que ver con el parque del agua otra parte la hemos ejecutado en esa conexión con la peña del cuervo que hablaba otra la teníamos en proyecto en previsión de que podía ser una actuación que pudiéramos independizar de lo que era la ejecución de la losa hemos visto que no hemos visto que la losa puede condicionar ese proyecto que estábamos redactando y hemos decidido parar nuestro proyecto darle preferencia a la definición y al diseño de la losa para luego acomodarnos nosotros porque evidentemente tenemos que conseguir mejorar todo lo que tiene que ver con la conexión transversal con la calle con la calle alta otro condicionante que queremos por ejemplo este edificio que se inserta en esta zona de aquí del que ha hablado también Miguel pues que se integre lo mejor posible que se integre lo mejor posible se lo hemos trasladado y bueno pues van a estudiarlo y van a valorarlo igualmente la actuación que hemos hecho en la plaza a las estaciones bueno pues puede verse hemos visto que ligeramente afectada aunque aunque bueno hemos analizado que quizás en un punto muy concreto haya que hacer algún tipo de acceso porque la losa en este punto de contacto con el talud del parque del agua va a tener que separarse para poder llevar a cabo tareas de mantenimiento del muro y para poder contribuir a la ventilación de los andenes bueno se prevén que haya puntos de conexión de la losa con ese paseo longitudinal para permitir que la gente pueda pasar al paseo y del paseo luego pueda eso es un proyecto que haremos desde el ayuntamiento seguramente con elementos mecánicos en algunos puntos llegar hasta la parte alta del barrio de la calle alta vale la redundancia otra cuestión que nos preocupa bueno pues este borde este borde será bueno pues una sobre elevación como consecuencia de la losa y tendremos ahí un frente en donde habrá que intentar bueno pues integrar lo mejor posible esa circulación de trenes que va a haber por debajo hay ejemplos como en la losa de Oviedo que se han que se han resuelto con soluciones que pueden ser trasladables en mayor o menor medida a Santander ¿no? y y bueno pues implicados absolutamente en que en que esta actuación pueda salir adelante creo que ahora mismo hay algunos algunos pasos administrativos que hay que que hay que dar y que pensamos que había que haberlos dado antes como es la la firma del convenio y la aprobación definitiva del estudio informativo pero bueno desde el Ayuntamiento de Santander intentaremos a través de Adif y de los redactores del proyecto pues intentar insistir en estas cuestiones para que lo que es nuestro objetivo final que es la integración de esos suelos en la ciudad se lleven de la forma más satisfactoria posible nada más muchas gracias aplausos aplausos aplausos